Fue fatal en la ciudad de Mar del Plata. Esto pasó ayer, a última hora, sobre Avenida Aluro, una de las avenidas más transitadas de esta ciudad. Y estuvieron involucrados tres vehículos, un camión cisterna que transportaba combustible y dos autos particulares. Te decía que fue un choque fatal, un triple choque fatal, porque un joven de 27 años, que era el acompañante del Ford Fiesta, uno de los vehículos involucrados llegó sin vida al hospital de la zona y otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad. Se trata de establecer a través de las cámaras de seguridad cómo fue la mecánica del accidente, pero aparentemente uno de los vehículos venía muy rápido, embiste de atrás al camión cisterna y después cruza de carril embistiendo al otro auto que venía por la mano contraria. A ver, esto es lo que dijeron los primeros testigos, algunos de ellos que estuvieron en el lugar, pero bueno, se trata de verificar alguna cámara de seguridad, ya sea pública o privada, para tratar de establecer si alguno de ellos cruzó o el semáforo en rojo o hizo una mala maniobra, pero la verdad que es lamentable. Un golpe tremendo en la parte frontal, tremendo. Y un chico de 27 años que pierde la vida. Vos sabés que cuando hablamos de muertes y en jóvenes sobre todo, la principal causa de muerte de chicos entre 17, 18 años y 30, 35 tiene que ver justamente con los accidentes automovilísticos.